Les traigo 5 personajes que le ganan a Gohan Bestia. Bien caballeros, tenemos 5 personajes de universos distintos que fácilmente podrían vencer en un duelo al mítico Gohan. Comencemos fuerte, lo traigo desde Marvel Universe. Tribunal Viviente, este es una entidad cósmica humanoide que ha existido desde la creación del todo. Es una creación divina para salvaguardar manteniendo un equilibrio, evitando a toda costa la acumulación de fuerzas en un solo verso. Se manifiesta con 3 caras de color dorado y el cuerpo en forma humanoide de un tamaño colosalmente enorme. En conclusión, es un ser tan poderoso que puede no solo juzgar a seres con un poder para acabar con un universo, sino que los puede hacer polvo en cuestión de segundos. Es como un dios destructor pero multiversal. Bueno, Gohan no tendría nada que hacer. Ni un ataque ni un golpe, nada de lo que haga le haría daño a este dios. Y si es cuestión de ponerle número, Gohan sería un 0.001 y el tribunal 40 de 100%. Avancemos con el número 4. Este vendría del universo DC Comics. Un ser de pura maldad. Un Joker que portó el cuerpo del Dr. Manhattan. Ya conocerán al Dr. Manhattan. Para luego obtener la velocidad de Flash y robar demás poderes increíbles. Este ser oscuro no solo decide matar a todo su equipo entero, sino también traicionar a Perpétua, una diosa creadora de multiversos. Al asesinarla se apoderaría de universos, además asegurando poder deshacerse de multiversos enteros si él quisiera. Veamos, ¿un Gohan al máximo podría hacerle algo? Tal vez sí. Si de cosquillas hablamos, debido a que este caballero posee el control total de conceptos, por lo que lo desintegraría con solo la mirada nuestro héroe Sayaman y el número sería 0.001 de 41%. Mejor pasemos al número 3. Este vendría del universo Caballeros del Zodíaco. Apolo, el hermano mayor, por ende, el más poderoso de todos los dioses que existen en Saint Seiya. Y cómo no, si logra obtener a Atenea con solo pensarlo, además de vencer a Seiya de una manera brutal, eliminando el universo completo junto a sus recuerdos. Bien, Gohan de poder atacarlo sí podría, al igual que Seiya pudo hacerlo. Al fin y al cabo, son casi del mismo nivel. Sin embargo, Apolo tampoco tendría ningún problema en eliminarlo junto a su universo con tan solo una palabra. Gohan sería en número 0.1 contra un 25 frente a Apolo. Pasamos al número 2, proveniente del universo el gran rey demonio, Akuto Sai. Un huérfano que se decidió ir a la academia que forman como una especie de maus. Ya estando ahí, el oráculo ve su futuro y le dice que él será el próximo rey demonio. Desde ahí le suceden cosas muy extrañas junto a un poder increíble. Puede manipular la materia, ilusiones, el espacio. Pero lo más importante, es que puede crear historias tan complejas que se hacen realidad en otro universo a multiverso. En su creación, puede deshacerse de todo con simples acciones como tan solo escribir. Gohan Bestia, el actual, que lucha contra Goku Ultra Instinto, la tendría no difícil, sino imposible. Porque estaría luchando contra el propio destino porque Akuto lo puede manipular a su gana. Vamos a pasar ya al número 1 y creo que este lo va a humillar demasiado. Este es Asatoth, el sultán demonio o el caos hecho materia. Para adelantarles, este ser es nivel 0 o 100%. Un nivel que es prácticamente imposible de alcanzar hasta para los dioses. Por ejemplo, Senosama. Es un dios de dioses, sí, pero no puede llegar al nivel 0, ya que está a millones de años luz. Además de que él, al hacer su aparición, fue demasiado débil. Asatoth a comparación no destruye, sino que se traga multiversos. Y así fue desde el principio, ya que él es el principio. Él ya está vivo como un dios supremo que no le importa nada, solo destruye. Y no para que sea más fuerte, ya que no hay un nivel más arriba que el mismo. Asatoth está en todos lados, siendo sus habilidades ilimitados. O sea que cualquier habilidad que pienses, él ya lo tiene. Gohan al lado de él, bueno, sería un 0.000 infinito frente a un 100% que es Asatoth. En pocas palabras, apenas empiece el combate, se termina. Y aquí termine el video, no olvides apoyar siempre al canal hermano. Y nos vemos hasta la próxima.